Bienvenidos a vuestro canal, estáis en Dénico Junkers y vamos a ver nuestra experiencia en el cambio de Spadding de una llave Peugeot. Como vemos hemos necesitado esos útiles, esos botadores y una llave, en este caso una llave Peugeot o tipo Citroën de tres posiciones. Esta llave la teníamos sin codificar, la compramos pero no la codificamos, con lo cual no servía para utilizarla en un nuevo mando o con un nuevo Spadding en otro coche nuevo. Si estuviera ya codificada nos sería imposible codificarla de nuevo en otro sitio ya que guarda memoria y necesitaríamos borrar lo que es el transponder que lleva en el interior. Como vemos hemos aplicado con el botador y hemos sacado lo que es el pasador metálico que lleva esta llave pero no nos sale el Spadding. Deciros que tiene que tirar mucho pero al final no nos sale. Lo vamos a dejar para más adelante y vamos a continuar con el vídeo y luego ya más adelante os muestro como al final sacamos el Spadding. Ya veis que está muy duro y no somos capaces de sacarlo. Bueno, con la llave antigua veis que está rota, aparte no funciona lo que es el telemando, no emite señal, con lo cual vamos a utilizar el otro mando para sustituir este y poder abrir y cerrar el coche a distancia. Bueno, como vemos en el mando viejo ya directamente al darle al pasador vemos como se nos dobla la punta porque lo que es el pasador estaba limado por la parte de arriba y estaba haciendo como un pequeño tope que nos impedía meter el pasador para adentro. Normalmente cuando le damos en la posición que hemos mostrado pues debería salir, pero como vemos ahora hay que darle al revés y como vemos con el pasador que teníamos doblado ya va a ser prácticamente inservible. Vemos que no somos capaces y con lo cual con el juego que tenemos, con el juego que hemos comprado y que vamos a utilizar prácticamente, ya que utilizamos pasadores grandes y pequeños en este vídeo, pero para sacarlo, como digo, hay que sacarlo con pasadores pequeños. Tenemos tres pequeños, uno de 0.5, uno de 0.3 y uno de 0.4. Cualquiera de ellos es válido, hemos estropeado ya de 0.5, prácticamente inservible, se ha doblado, por el tema que os digo de que hemos intentado golpearlo en una parte en la que ya había sido rebajado y como vemos con el de 0.4 también es válido y vemos como ha salido. Y vemos que tirando, en este caso no lo veo bien, he cortado porque no estaba bien enfocado, pero bueno, os tenéis que fiar, tirando la primera con este tipo de mando ha salido perfectamente. Ahora con el viejo, que hemos hecho con el viejo, que como vemos no sale, sigue sin salir, pues lo que hemos hecho es ayudarnos de unos alicates. Que no queréis marcar lo que es la llave, pues le ponéis un papel, un trapo y cogemos con unos alicates y con un poquito de maña empujando ante atrás y haciendo un poquito de fuerza, pues sale. Sacamos el otro, metemos el viejo, el nuevo que tenemos. Ya os digo que la llave que tenemos es una llave que nunca ha sido utilizada, se compró pero no se codificó. Pero que la electrónica es prácticamente la misma y válida perfectamente para las dos llaves. Como vemos las letras tienen que ir hacia arriba, aunque intentamos poner hacia abajo no vamos a poder, pero bueno, que sepáis que las letras van hacia arriba. Y ahora tendremos que poner el pasador. Primero, ¿qué hemos hecho? Hemos probado con el pasador antiguo. Como veis es muy pequeño, prácticamente no se ve ni en la imagen. ¿Y cómo lo vamos a meter? Pues doblamos un poquito la llave. Y como vemos no va a ser nada fácil. Ya que es muy pequeño necesitamos unas pinzas, al final con las pinzas no sirvió, cogimos otras, tampoco, vemos que se dobla, no entra bien. O sea, bastantes pegas con el pasador antiguo. Al final se ha caído en esta toma. Vemos que estas pinzas tampoco son las adecuadas porque no ejercen mucha presión y no dejamos completamente bloqueado el pasador. Vamos que cuesta bastante meter el pasador, sobre todo el viejo. Ya os digo, como veis al final tuve que cambiar los dos pasadores, vemos uno más corto que otro. Al final metí el otro y como veremos más adelante tampoco me valió, tuve que limarle, tuve que dejarlo con la misma distancia. Ya os digo que la distancia es de 4 milímetros, el pasador que yo compré era de 5, pensaba que valdría, pero al final rozaba en lo que es la carcasa. Y tuve que limarlo, ya os digo, con una lija de grano gordo, de pintura o de lijar paredes, que podéis encontrar en cualquier tienda de pintura. Todas las cosas que veis aquí, pues intentaré dejarlas en la descripción del vídeo, para que si queréis verlas, las podéis comprar. Ahí lo dejaré y como vemos aquí, seguimos con el pasador nuevo, con el pasador antiguo. Y vemos que ya hemos sido capaces de ajustarlo. Con el alicate presionamos, para que quede un poquito más duro. Y ahora intentaremos golpear. Vemos que prácticamente no se mueve nada, la llave con que no case un poquito, ya va a ser más complicado el meterlo. Por eso compré unos pasadores aparte, para que fuera más sencillo, pero que mejoraron la mala pasada esa. Que os digo que no eran de los mismos milímetros y tuve que rebajarlo. De todas formas, lo intenté con el nuevo, con el viejo. Primero con un botador, este es de 0,6. Ya digo que de 0,5 lo dejé inservible. Y dándole golpecitos despacio, no le deis muy fuerte. Para que no se os salga todo el pasador. Tendréis que volver otra vez al proceso de alicates, de pinza, que es bastante costoso y labrioso. Pero vemos que con el viejo no hemos sido capaces de meterlo casi nada. No sabemos si ha sido porque estaba muy justo, si era de ese tipo de modelo de llave. Aunque los agujeros eran prácticamente idénticos. O que somos un poquito torpes y que no hemos sido capaces. Pero bueno, como tenía el viejo y creía que eran prácticamente... No los medí. Ya lo digo que la parte de vídeo donde vemos el tamaño de los dos pasadores. Pues la hice al final. Me di cuenta al final. Y como vemos aquí, cuando estoy editándole, pues no avanzó casi nada. No avanzó casi nada y al final pues decidí pasar a poner el pasador viejo. Estos son los pasadores viejos. Vienen a bolsita de 200. Sabemos que con 10 tendremos para toda la vida de cualquier coche. O para años y años de uso. Pero bueno, compramos 200 porque costábamos gratos. Y como vemos de nuevo, vemos que es un milímetro que está por debajo. El pasador original es de 4 milímetros. El que venden de 5. Podéis comprar directamente de 4 o ya sabéis que os tocará rebajarlo porque... Esto ya es con el pasador del nuevo. Vemos que hemos utilizado ahora un botador, el más grande que había. Que viene en el juego. Vienen dos grandes. Y uno pequeño. Y tres pequeños, perdón. El de 0,4, 0,5 y 0,6. Cualquiera de los tres vale para sacar el pasador. Y estamos ajustando el viejo sin limar a lo que es la llave. Y como vemos, ya nos está rebotando en la tabla. Recordad que tenéis que tener una tabla para poder dar golpes sin destrozar la llave. Pongáis nada de metal, nada de cristal. Nada que no pueda sufrir golpes. Porque ya os digo que vais a tener que dar muchos golpes y vais a necesitar una madera que os ayude a no marcar la llave. Como vemos, ahora mismo ya se está pasando lo que es el pasador. Por eso no me entra más. Y como vemos la llave, al abrir, se queda ahí enganchada en el plástico. Y con un pequeño empujón, pues avanzaría. Bueno, ya hemos conseguido limar ese pasador, ese milímetro que tenía de más. No lo pongo en un vídeo porque me he tirado prácticamente 15 minutos limándolo. Y como vemos ahora en cuanto se enfoque, vemos que ya la llave llega hasta el final. Ya vemos que no se engancha. Vemos que no sobresale ese pequeño trocito que sobresalía antes. Y que hemos conseguido limar o lijar. Y vemos que la llave ahora ya funciona perfectamente. Ahí vemos que el pasador ya no sobresale otra vez. Lo vemos ahí. No se ve nada. No se ve que esté rozando. Vemos que la llave está ya bien. Y yo os digo que nos ha tirado un poquito para atrás. Nos ha perjudicado en el tiempo. El que el pasador fuera de 5 en vez de 4 milímetros. Y bueno, ¿qué nos ha traído este cambio de pasador? Pues vemos ese botador de 0,5 milímetros, pues, roto. Se nos ha doblado. Lo hemos intentado enderezar. Y enderezarlo a partido. Y como hemos visto, que tenemos que utilizar un pasador de 5 milímetros. Como vemos ahí. Uno de 0,5 como era el otro. Como vemos, es bastante amplio. Y esos pequeños, ya os digo, en este set vienen de 0,4 milímetros, 0,5 y 0,6 milímetros. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.